¿Cómo están amigos? Hoy tenemos una invitada muy especial que viene desde la ciudad de Indianápolis. Estamos de plácemes, gracias a Dios, la Navidad nos la trajo Santa Claus. Prácticamente vino a visitar a su familia y aprovechamos y tuvo a bien darse un tiempo para compartir con nosotros su arte. Ella es Magdalena Hoyos. Magdalena, ¿cómo estás? Buenos días. Muchas gracias por invitarme, me da mucho gusto poder compartir. Tú sabes que el arte es algo universal y realmente yo vengo de vacaciones siempre a Monterrey. Siempre trato de visitar lo más que pueda el arte porque tengo muchos años viviendo fuera. Pero ahora sí que me preguntaba, bueno, ¿de dónde conociste a Francisco? Le dije porque vi su obra en el internet y me conecté con él y quise saber y me invitó a hacer esta entrevista. Muchas gracias. No, no, a ti te agradezco mucho que te hayas dado el tiempo. Yo sé que cuando andas de vacaciones el tiempo es oro porque tienes muy limitado. Y te agradezco mucho el hecho de que te hayas dado la oportunidad y nos hayas dado a nosotros la oportunidad de entrevistar. Y bueno, volviendo a nuestra entrevista, yo sé que a todos les pregunto algo que a ti no quiero que sea la excepción. Acerca de qué es el arte para Magdalena Hoyos. Mira, yo creo que el arte, bueno, para mí, el arte para mí es una manera de expresión. En mi caso particular, cuando yo estaba mucho más chica, quise ser escritora, pero me di cuenta que no podía sintetizar. Me costaba mucho trabajo sintetizar. Y pues tenía como todos los seres humanos, le digo todos los seres humanos porque yo doy clases de arte y mucha gente me pregunta, pero ¿será que tengo habilidades para eso? Todo el mundo es artista, todo el mundo quiere expresar, todo el mundo quiere sentir. Y la cosa es que tengas la paciencia para hacerlo. Sí. ¿Y qué fue lo que pasó? No podía yo escribir, pero esos sentimientos, tengo mucho poder de observación, tal vez porque soy la de medio de siete hermanos. Y entonces una de las formas que yo expresaba lo que veía, era dibujando. Entonces cuando mi mamá se dio cuenta que yo dibujaba y dibujaba y dibujaba, me puso a clases de pintura. Entonces contestando tu pregunta es, para mí, ¿qué es el arte? Es la necesidad de todo ser humano de expresarse. En mi caso se dio tal vez por accidente, que me llevaron al camino de la pintura, porque podría yo haberme tratado de expresar de otra forma. Incluso a mis clientes les digo, si compras arte eres artista, porque te mueve lo que estás viendo. Todos los seres humanos tenemos esto. Tenemos, los artistas tenemos la gracia de tener un poquito más de fibras sensitivas que nos llaman más algunas cosas. Sí, es cierto, y la verdad es muy cierto todo lo que dices. Sabes que esta pregunta la he hecho a mucha gente, y mucha gente coincide contigo, y otras no. Pero en todas, el caso son válidos. Todo es válido, porque esta pregunta es tan abierta, tan general, tan... Abarca tanto, que la respuesta, y más siendo personal, es muy fácil coincidir con algunas personas. Porque es universal, yo se lo digo a muchas gentes. A ver, cuando tú ves un cuadro que te llames porque estabas buscando aquel sentimiento, que dices, uy, eso es exactamente lo que quiero. Cuando escuchas una canción, si tú no fueras artista, pues la canción no te diría nada. Cuando lees un poema, es lo mismo. Es que no es que esa persona haya descubierto sentimientos que tú no tenías. Esa persona hizo la síntesis de todos esos sentimientos que tenías, pero los puso de una forma ágil. Entonces, para mí, el arte es... Tengo, evidentemente, a diferencia de otra gente, tengo la necesidad de expresarlo. De expresarte. Sí. De esta manera. Sí, y mucha gente, pues, expresa de otras formas. Yo tengo la necesidad como de gritarlo, ¿sí? Y yo creo que muchos artistas, muchos compañeros artistas son así, tienen... Es tanto la necesidad de tener una opinión acerca de su estancia, de lo que ven, de lo que es, que se vuelven... Que lo plazman, que se vuelven artistas. Sí, desde luego. Y es... Bueno, pero tú eres original de... Veracruz. De Veracruz. Naciste en Veracruz. Jarocha. 100%. 100%. Jarocha, jarocha, jarocha. Sí, sí, sí. No hay nada mejor que Veracruz. Es terrible. Sí, sí. Y ahorita no me quise aceptar un café porque, pues, no es de la parroquia. No es de la parroquia. Jarocha. 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 Que no, nosotros somos familiares desde la parroquia. Jarocha. Dígate con razón. Sí, sí, más de 8. Jarocha. 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 Sí, pues, no. Jarocha. 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 Tienes razón. No, no, ¿sabes qué? Que yo me... Tú, bueno, tú lo sabes porque eres artista, ¿no? Los artistas continuamente estamos integrando elementos. Contigo. Sí. Continuamente estamos aprendiendo. Sí. Mi marido es de Monterrey y el hecho de yo venir allí, porque, pues, la cultura de Veracruz y Monterrey, yo no te, o sea, en la superficie no te podría decir qué diferentes son. No, no es porque todos somos humanos. Pero realmente cuando vas a los detalles, son tan diferentes. Sí, por supuesto. El Jarocha te cuenta toda su vida. Sí. El Jarocha en un café te cuenta que lo operaron, que le pasó esto, todo, todo. El Regiomontano, tal vez, por la zona, es un poquito más reservado. Más reservado. A lo que voy es, me he enriquecido mucho con conocer esta cultura de una forma más profunda. Sí, incluso sus expresiones de arte. Aquí hay más arte pública que lo que hay en Veracruz. En Veracruz. Este, me gusta. Sí, tenemos la fortuna de tener un gobernador pasado, natividad González Parás, que le dio mucha importancia al arte y formó un corredor del arte. Entonces, hay esculturas a lo largo de toda Constitución, desde el Obispado hasta el Parque Fundidora. Y en el Parque Fundidora hay un acervo muy grande de bastantes esculturas y de muy buena firma. Entonces, además, tenemos infinidad de museos aquí, que pocas ciudades tienen tantos museos. Yo me tocó ir a, por ejemplo, a San Luis. No, sí. No, a Tampico. A Ciudad de Tampico. Y me extrañaba que no hay un solo museo, ni de marina, ni de pescado, ni de nada. Entonces, dije, ¿cómo es posible? Que la cultura no la transmita. Es la única manera de preservar la cultura, nuestras raíces, qué somos, cómo somos y cómo nos vamos formando. Sabes que a mí me toca mucho enseñar. Tengo una escuela de arte y tuve hijos que crecieron con esto del arte. Y me toca mucho ver los cambios que crean los niños cuando son expuestos al arte. Te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, los papás me decían, bueno, ¿por qué no haces una clase de papás e hijos? Hice un intento. Y entonces los papás saltan y le mezclan la pintura y no sé qué. ¿Cómo que más frescos los niños? Sí. Entonces, lo que dije, ¿sabes qué? No. No, ¿por qué? Porque el arte, y esto lo escuché los otros días en un intelectual americano, que decía, es la única cosa que usa todos los sentidos. Tú ves, entra, va por tu cerebro, se influye en tu cuerpo y sale por tus manos. Y es algo tan individual. Y aparte que tienes que tener la valentía de expresarlo. Y después de que tienes la valentía de expresarlo, te das cuenta que otra persona como tú piensa más o menos igual, que hay ciertos elementos que concuerdan, que coinciden. Y entonces esos elementos que no coinciden es tu decisión si los vas a hacer una amalgama para que coincida, o si los vas a cambiar, o qué quieres hacer con eso. Pero es una expresión tan individual de la persona. Y le dije, no, yo no puedo hacer eso porque los niños van ahí, ¿sí? A expresar. Mi hijo, que hizo muchos años de arte, ahorita es ingeniero. Entonces, yo le digo a los papás, entiende, en las grandes épocas donde se hacían las grandes invenciones, donde la gente proyectaba, planeaba, el arte era, o sea, hacían más arte la gente, era más parte de la educación, ¿sí? Porque es un elemento de introspección. Exacto. Necesitas estar en comunicación directa contigo mismo para saber qué es lo que estás sacando. Y el hecho de que tú lo expongas de forma pública, crea que el público le dé la importancia, ¿sí? Y que mire para esas cosas y que quieran ser artistas y que quieran planear y que le den valor a los sentimientos que van más allá de lo que es un coche, de lo que es un edificio, ¿sí? Porque la espiritualidad de mucha gente pues se puede expresar de muchas formas. Claro. Pero una forma que es, que no tiene que ver ni con religión, ni con política, es el gusto general del arte. Sí. Y en este caso, si el papá está con el hijo, muchas veces el hijo se puede sentir hasta cohibir y no expresarse completamente como él, con toda la libertad de hacer exactamente lo que él, sacar todo lo que trae encima. Y es por eso que la importancia de tener, estar sin el yugo del papá o de la mamá. De la mamá o del este. O sea, es algo tan individual. Porque el papá y la mamá pues son directores y a esa edad pues hasta qué van a comer y qué van a ponerse. Es que hasta los separaba yo de cuarto, tú. Sí. Y venían los papás del otro cuarto a mezclarle los juntos. Es que no se tiene una cosa... Sí, sí, sí. Es de verdad. Bueno, entonces tú emigraste de Monterrey, digo, perdón, de Veracruz. Yo me casé con mi marido y de ahí él trabaja para una compañía transnacional. Ok. Y eso nos ha llevado a diferentes lugares, lo cual se lo agradezco infinitamente porque me he podido, pues como artista, me he podido ver muchas culturas. Sí, de verdad. Es un apoyo bastante... Es un apoyo bastante grande. Cuando yo inicialmente he hecho miles de carreras y esto, tal vez las personas que te ven a ti, que son artistas, sabrán que muchos artistas, porque a veces cuando alguien lo ve de uno que no es artista, piensa, pues está loco, ¿no? Muchos artistas nos encanta crear. Claro. Y creamos de todo, todo. Y entonces si te van a dar clases de hacer mesitas, pues tú quieres aprender. Y si te van a dar clases de joyería, pues tú también quieres aprender. Claro. Estás continuamente aprendiendo a crear, ¿sí? Yo me casé, me atraí una carrera de negocios y mientras vivía yo en Miami, porque fue la primera vez, el primer cambio, entré a diseño de modas. Entonces ahí, claro, de todo lo del diseño, tuve profesores muy estrictos con todo lo que es el diseño puro en sí y eso me dio muy buenas bases para el asunto de la pintura. Pasaron los años, yo abrí un negocio de, ¿cómo se llama? De confecciones y así, y llegamos a Brasil. Brasil es un país que tiene muchas influencias de muchas culturas. Es un país culturalmente muy rico, ¿sí? Porque tiene alemanes, tiene japoneses, tiene muchas, muchas culturas. Y en ese tiempo se cae la moneda. Yo como mexicana experta, pensé que lo último que se recupera la moneda es la moneda de hogar. Ah, claro. Con la entrevista a Magdalena Hoy. Y, ¿cuánto tiempo tienes de estar viviendo en Indianápolis? En Indianápolis tengo viviendo, esta vez, 12 años. 12. Y tengo 8 años con la heredía. Ok. Bueno, qué padre. Sí, sí, sí. No, no, es una experiencia, porque además el dar clases te retroalimenta, y más de los niños. ¿Sabes que nunca lo pensé? O sea, y luego, con el tiempo he visto, por ejemplo, Frida Kahlo dio clases, Diego Rivera dio clases y dio clases a Jackson Pollock, cuando estaba en Nueva York. Sí. Este, porque primero, los artistas queremos ser artistas. Sí, sí, sí. Todos queremos ser. Bueno, yo ya tengo bastante tiempo en esto. No. Pero ya tengo joven. No, sí, de verdad. Este, pero con muchos compañeros galeristas, te dicen mucho, ¿no? No hay, no hay peor artista que el de medio pelo. Claro. Porque el que va empezando es humilde. Y el que ya pasa el medio pelo, bueno, pues entre el medio pelo y para ser grande, mi caminote. Claro. Pero entre el medio pelo y para Riegel, ya saben, ya son artistas profesionales, ya facilitan las cosas, ya saben a lo que van. Pero ese de medio pelo, que no hace que él estresar. Entonces, yo pasé por el medio pelo, como todo el mundo, ¿no? Claro. Y siempre pensamos, pues, ser profesor de arte, pues, ¿qué? No, ¿sabes? No tienes una idea de lo que me ha enriquecido, porque no hay nada como ver los procesos que pasa la gente cuando quieren, decir, yo en mi caso era pintura, no lo, y a muchas gentes, por ejemplo, he tenido que documentarme más, porque los artistas mucho lo hacemos por intuición. Hay muchas reglas que son por intuición, pero el que enseña esas reglas de intuición las tienes que sacar y ponerlas en un librito para que otro la lea y pueda ir paso uno, dos, tres, cuatro, porque, pues, para eso está el profesor. Sí, claro. Por ejemplo, yo a mis alumnos le digo, a ver, que hay una frase de, creo que era Miró, que dijo, espero que no estés tratando de acercarte demasiado a lo que estás pintando, porque mientras más te acercas, más te alejas. Y quiere decir esto, mira, afuera, y eso, si algunos alumnos lo ven, van a decir, no puede ser, afuera la diferencia de luz y sombra, incluso en la miración, son de un millón de luminaires. Cualquier cosa que tú tengas impresa, cualquier cosa que sea en dos dimensiones, la única diferencia son cien luminaires. Entonces, por física, no puedes traer la realidad y ponerla. Ahora, no quiere decir que todo el mundo quiera pintar de una manera de representar. Sí, completamente realista. Realista. Hay mucha gente que, y yo les digo, es que enseñar abstracto es mucho más difícil que enseñar realismo, porque el realismo lleva una, ese es el mural para el consulado mexicano, mira. Sí, ahí está. Hay dos torres. Hay dos torres, sí. ¿Por qué? Porque tus ideas tienen tanta trascendencia, que tienes que saber tanto de color, y tienes que saber tanto de línea, y tienes que saber tanto, para más o menos poder pintar con la herramienta. Le digo, porque mira, el acaso de Jackson Pollock ya fue. Sí, ese ya. Ese ya. Entonces, si tú me vienes a querer pintar aquí como Jackson Pollock, pues desgraciadamente es que él ya lo hizo. Sí, o sea, y ves una pintura y dices, es Jackson Pollock, ya no eres tú, es Jackson Pollock. O el otro que pinta como un Picasso, o sea, dices, es un Picasso, no eres tú, es un Picasso. O, como les digo yo mismo, mira, ¿qué sucede con el gesto? ¿Sí? El gesto, porque mucha gente viene y dice, bueno, gestual, ¿no? Empiezan a pintar gestual. Sí, muy bonito. El dilema del gesto es que el gesto se repite. Sí. El gesto es, lo repites, lo repites. Entonces, tiene que haber alguna forma de sacarte ese gesto para ir más al fondo. Yo lo que le digo a mis pintores, que como comentábamos antes, tengo el orgullo de haber creado ya varios pintores profesionales. Ok. Porque yo les digo a mis clases, ay, es que es tan relajante, pues entonces a ver si no estás aprendiendo. No. Porque aquí vienes a trabajar. Sí, sí, sí. ¿Sí? Eso de que yo lo hago para olvidarme. Sí, me relajo. No, no, no. Olvidarme de las rocas. Sí, no, no, no. No, no. Te olvidas de las rocas y todo cuando esto te absorbe de tal forma que no te deja pensar en otras cosas. Sí. ¿Sí? Pero realmente si quieres pintar o hacer algo que te ascienda es porque estás dando un poco más de ti. Sí. Y cuando tú estás dando un poco más de ti, requiere un esfuerzo. Yo le digo, mira, yo puedo pintar flores, puedo pintar marinas, puedo pintar retratos, puedo pintar muchas cosas. Y escojo pintar esto, ¿por qué? Porque esto lo dijo Diego Rivera. Uno viene en una entrevista, uno viene, tal vez como artista, no puedo hacer el code total, uno viene a decir algo y lo dices y lo dices y lo dices y lo dices hasta que con suerte alguien lo escucha. Claro. Y eso es lo que es el artista con el estilo. Tú tienes una idea, la dices y la expresas de esta forma y la dices de esta otra y la dices más profunda de esta otra forma. Sí. Y te vuelves tan experto en decir eso que lo dices mejor que nadie. Claro. Entonces es un mensaje que realmente a base de repetición, de reflexión, de repetición de ese mensaje consigues hacer lo mejor que nadie. No se trata de ser el todólogo de todo. No, no, no. Sí, no, y además el hecho de, volviendo a, cuando estás dando clases y enseñando a niños, tienes la ventaja de que, pues tú les enseñan la técnica, pero ellos traen la creatividad, ellos traen su rollo, qué pintar, cómo hacer, qué composiciones, a veces muy simples, a veces más complejas, pero traen, es una manera de, a través de ellos, también retroalimentarte en tus composiciones. Sí, mira, yo hace poco estuve en una, bueno, no hace poco, hace como dos años estuve en Miami Basso, ¿sí? Y estaba viendo un pintor que pinta como si fuera un niño chiquito. Es difícil, ¿por qué? Es bien difícil. No, no, olviden. Unos cuadrotes inmensos y una, así hecho nada más con una, como si fueran los stick figures. Sí. Es que hace, ¿no? Y lo, lo, lo junté con una frase que ahora todos, vamos, vemos Facebook y todo esto que decía, el artista es alguien que tuvo la habilidad de crecer quedándose niño. Claro. ¿Sí? Sí, sí. Y para mí es un gran dilema, como yo doy clases para los niños, tengo adultos también, pero es, me da mucho, o sea, ¿por qué? Porque tienes un papá que viene y quiere que el niño aprenda a pintar, pues lo más, este, pues lo más figurativo que pueda ser. Claro, lo más parecido. Lo más parecido. Sí. Y entonces tú dices... Y ahí coarta la libertad. Sí, claro. Y el problema de esto es, y tal vez tú y yo lo has experimentado, es uno como artista, le gusta hacer las cosas bien. Sí, claro. Y entonces cuando tú, por ejemplo, por algún motivo haces retrato y el retrato te sale bien, pues quieres hacer un segundo retrato. Sí. Porque esa satisfacción de hacer eso bien la quieres sentir de nuevo, entonces vas al segundo retrato. Pero de ahí hay un punto en que te das cuenta que te convertiste en retratista. En retratista. Sí. Y entonces es lo que yo les digo a los papás, si yo les enseño solamente, yo los niños no los puedo dejar en un punto donde les enseñe algo, hacerlo de una manera bien. Porque si ellos aprenden a hacer árboles, van a querer nada más pintar árboles. Claro. Y si aprenden a hacer, no sé, caras, o sea, porque esas cosas yo las he enseñado, pero no se trata de eso, se trata de que tú le enseñes un poquito de esto y los cambies a este otro, y los cambies a este otro, y que no los dejes que se sientan totalmente dueños de un estilo. Sí. Porque si no los vas a poner en ese estilo y coartas... Los encocillas y ya no... Lo que podría ser fantástico. Claro. Los adultos es otra cosa. A los adultos, a los que vienen a mis clases de adultos, les digo, dime qué te gusta, porque yo te llevo ahí rapidito. Claro. Sí, vamos a ver los artistas porque es una... Que es paisaje. Que es paisaje, vamos, rápido. Abstracto. Abstracto. Entonces, abstracto, mis gentes que van para el abstracto, les doy cinco o seis libros, y les digo, esto lo tienes que leer. Porque el abstracto son ideas. Sí. Y si tú no sabes manejar las ideas, entonces... Sí, desde luego. Sí. Sí, ahí es básicamente el tener una información bastante aproximada de lo que quieres hacer, y qué colores, y qué formas, y qué texturas, y qué... Hay muchas cosas que hay que tomar en cuenta. Y al abstraccionista yo le digo esto, o sea, tú no te preocupes, o sea, que por más que tú estudies, va a llegar un punto en que la magia sucede. Tú lo has visto en tus cuadras. Sí, por supuesto. Tú llegas, pintas, pintas, pintas todo lo que sabes, y ya llega un punto en que ya lo que sabes y lo que tienes enfrente, ya no tienes más recursos. Sí. Y entonces dejas la obra ahí. Claro. Y entonces vas, yo a mucha gente le digo, es que pintarlo, no es pintar nada más, es pintar y esperar. Sí. Pintar y observar. Entonces lo dejas ahí. Y es lo que le pasa a mucha gente, que termina un cuadro, o ya no le quiere seguir, porque hasta ahí ya viste, ¿verdad? Entonces pasa el tiempo y dices, oye, pues aquí tiene varias cosas que, pero ya, ya el tiempo de ese cuadro ya pasó, ya volverte a arreglarlo ya. Sí, sí, sí. Ya son errores o son limitaciones que en los futuros cuadros a lo mejor ya no son esos, ya haces otras cosas mejores, pero no es la cosa de estarte devolviendo a lo que ya pintaste hace mucho. Claro, claro. Y luego, o sea, dímelo a mí, yo normalmente no colgo los mis cuadros en mi casa, ¿sí? Porque, pues porque no los colgo y... Bueno, la ventaja contigo es que tienes una galería. No, la ventaja es que tengo una galería. Sí, no, eso está. No, pero sabes que, ya ya cuando voy, yo tengo un amigo en Brasil, el hombre así, un gran pintor brasileño y va y pinta a los indios de la zona, de las zonas, y a mí me fascinó mucho porque pinta a los indios, es otro tipo de indio, otro tipo de indio, ¿sí? Este, el dulce, el indio dulce, el indio que vive con la naturaleza, una belleza. Más, un, mirándole a Bogán. Sí, sí, un indio más, una cosa más generosa, así más. Ok. Y, este, y él, y él se juntaba con otros pintores, y juntaban todos los cuadros que a él nos gustaban, y hacían una hoguera, chum, y los quemaban. Dile. Claro, porque, a ver, ¿qué haces con obra, qué haces con obra que no te gusta y que dices, por allá vaya a terminar y déjeme a tu nombre? Y que te la aborrecías. Pues sí. Entonces, ¿qué pasa? Yo, de alguno de esos cuadritos que decía, yo, yo, los voy a botar, mi marido me decía, no, por favor, este, ¿cómo se llama? Los, los cuelga, ¿no? Y de esas cosas que yo digo, uno me lo puso hacia la bajada de la escalera y bajas, y dices, un día de estos voy a pensar, ¿cómo es que, cómo es que la gente compraba esto? Y digo, ¿cómo es que? Y me ha dado la satisfacción que ciertos cuadros, pues imagínense, eran cuadros que yo ya no quería vender, ni quería colgar, y eso, y tengo ciertos cuadros que han, como dicen los americanos, una mala traducción, han crecido en mí, ¿sí? Que, que pienso, mira, pues sí, a veces pienso, esto es que yo ya estaba más definita. Y volvemos a lo mismo, ¿qué es la pintura? La pintura es, como fuera la poesía, como fuera el canto, es una forma de expresión del ser humano, ¿no? Es algo, que lo tienes que decir, y decir, y decir, hasta que tú lo digas de una forma que sientas que se expande, que, igual a nosotros lo dices mejor que tú, pero que lo que te dio de vida lo estás diciendo de la mejor manera posible. Claro, sí, 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 por supuesto, y hay cosas que ya tienen su época, y no, ya, ahí se quedaron. Mira, yo, esto, esto fue uno de esos que yo estaba tratando de pasar a otros estilos, y le, yo, yo ese, no sé si lo quemé o se lo vendí a una china, este, que me compra, siempre tienes, o sea, como pintores siempre tienes aquel que, ese, que te compra así, cuando tú estás diciendo, voy a botar esto, y le hablas a ese cliente, y ese cliente viene y te dice, yo te lo compro, ¿sí? Porque, claro, no se lo vas a vender al precio, le dice, yo te lo compro, para que no lo votes, ¿no? Claro. Este, yo he incursionado de cuando en cuando, en otros estilos, pero, ah, sé, lo que no. Fíjate que eso a mí me pasó hace mucho con los dibujos, yo dibujé mucho tiempo, no pintaba, exclusivamente. El dibujo es bien difícil. Y, yo guardaba muchos dibujos, y, y, y luego se les llamaba, decía, este definitivamente va para el azul, no tiene nada que aportar, no tiene proporción, tamal, o sea, le sacaba mil errores. Pero llegaba un amigo mío, oye, hombre, ¿qué te pasa? ¿qué es ese el mejor? Y, órale, entonces, ¿qué ven ellos que yo no veo, verdad? O sea, tocan fibras diferentes a cada uno, no todos somos iguales. Entonces, lo que a mí no me puede gustar, a otra persona le puede súper encantar, porque cada uno tiene, tenemos diferente nuestro yo interior, y es lo que hace que, este, de alguna manera nos guste una cosa y a otros otra. Te ayuda, ¿sabes qué te ayuda? Que, que la gente, porque tú pasas así tan, tan adentro, tan adentro, tan adentro, que a veces sientes que ya te perdiste. Sí. ¿Sí? Sí, claro. Y hay gente que mira y dice, sí, ese es un cuadro tuyo. Y eso ayuda. Yo por eso les digo a toda la gente, o sea, los estudiantes, o la gente, ¿sabes qué? No subestimes lo que alguien pasa y te diga. No subestimes, porque ese es el cliente visual. Mismo que sepan de arte, o que no sepan de arte, las épocas de Van Gogh ya pasaron. Sí, 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 ya. Ya la gente tiene. Tuvo su época y se siguen admirando, pero ya no, ya. Y como dices, Pollock y todos esos ya, lo que aportaron, ya lo aportaron. Ya volver a hacer lo mismo, es tratar. Es, 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 o sea, los artistas son los hijos de su tiempo. Claro. ¿Sí? Pollock pintó así, porque era la época del psicoanálisis. Sí. Y estaba tratando de experimentar el subconsciente. Por eso cuando sale esa película de Pollock, que es, y que el, 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 este, el reportero de Life le quiere preguntar cuál es lo de adentro de su obra, él dice, está tan incómodo. Sí. Porque piensa, pero, ¿cómo me estás preguntando esto? Si lo de adentro de mi obra no lo sé yo tampoco. Claro. Porque estoy pintando del, del, del subconsciente. Sí, sí, sí. Entonces, eso fue en su época. El, Van Gogh, Van Gogh y ellos, no sé si has tenido, yo he tenido la suerte de, de ver Van Goghs y impresionistas. Sí, claro. De frente, ¿no? Sí. Y lo primerito. Que nunca es igual, la verdad. Sí, no, porque lo primerito que tú ves de estos cuadros, es, bueno, los cuadros de la verdad, es la cantidad de luz que proyectan. De verdad. ¿Por qué? Porque ellos fueron obsesionados de la luz y de la forma en que la luz se integraba. Claro. Que no es nuestro caso porque nosotros ahora tenemos las computadoras, los proyectores, y todas esas cosas. Entonces, tratar de pintar como Van Gogh, si no haces todos esos estudios de la misma hora y con los mismos creando todos esos, es, es una tontería, es tratar de después, es tratar de, de inventar el teléfono cuando los teléfonos celulares ya existen. Sí. O sea, tienes que ir un paso más. Más rápido. No quiere decir que lo que ya fue dicho fue mal dicho. No, no. Sí, y no quiere decir que puedas darle tal vez alguna, no entiendes, alguna forma, alguna vuelta, pero, pero tienes que ser muy experto, tienes que ser muy experto. Yo creo que es más, es mucho más genuino, sí, como ser humano, expresar lo que a ti te, te impacta. Por eso, como cuando comenzamos, pues sí, yo quise ser escritora, yo quería decir cosas, pero esas cosas que quería decir, esa es de mi serie de los besos. Es un beso robado. Fantástico. Sí, eso es, entonces, eso es lo que yo le digo a la gente, la gente, ese es el beso que te dan a Ciclips y que te lo roban, ¿sí? Claro. Entonces, es lo que yo solamente puedo expresar esas cosas que a mí me llaman mucho la atención. ¿Por qué? Bueno, porque yo, Magdalena, la mitad de siete, cuando veía esas cosas me las quedaba viendo y toda mi vida me he quedado viendo esas cosas. Claro. Entonces, probablemente tú viste otras, pero yo esas que vi, si las voy dibujando y pintando, dibujando y pintando, no quiere decir que tú no las viste, sino que tú de repente volteas y dices, ay, mira, qué bonito, ¿no? Claro. Porque tú también la sentiste. Eso es lo universal del arte. Sí, está muy bonito. Está muy, además, muy bien hecho. ¿Y tú utilizas la técnica en acrílico o pintas de diferente? No, pinto de diferente. Yo he incursionado desde, soy un poquito el nar de la pintura y no lo quiero decir porque sepa mucho o no sepa mucho. No, no es tampoco que creen tanto en los signos o no crea. Es serie de las pavocas que creen los signos o no lo crea, simple y sencillamente que, yo creo que cada pintor tiene su cocina, ¿no? Sí, claro. Entonces, yo he hecho desde, desde, ¿cómo le llamaste? La tempera con huevo. Ah, claro. Bueno, el pigmento con huevo. He hecho, mucho tiempo hice, este, la cera. Ok. Sí, no, no, la cera, la, uso la cera suave, o sea, yo mismo compro mi cera de abeja, yo mismo la mezclo con los pigmentos, todas esas cosas. Entonces, porque yo creo que ya una vez cuando te vuelves un poquito así más pintor, que quisieras pasar del medio, perdón. El temple. ¿Bien? El temple. El temple, sí. Me quedo pensando. Sí. Y que quisieras pasar de eso. Es decir, que no va a pagar más, no va. Sí, cómo no. Este, cuando quieres pasar de eso, empiezas a ver que ciertos materiales se ven de cierta forma, ciertos materiales se ven de cierta otra. Por ejemplo, yo ya, muchas veces me dicen, bueno, ¿por qué no compras las telas que te vendas comerciales? Entonces, porque yo ya me volví muy, muy quisquillosa, ¿me entiendes? A mí me gusta, como mi tema es tan exacto, entonces me gustan mis temas, esto es un día del parque de Indiana. Qué bonito. Sí. Y es como te digo, yo no quiero ni que pienses como el abstracto, no quiero que pienses en esto, quiero que pienses en esto. Quiero, porque todo el mundo hemos estado, todo el mundo hemos corrido en un parque, hemos visto el viento, todo el mundo hemos sentido el viento, todo el mundo hemos estado con mis amigos, corriendo, todo. Eso es lo que quiero que pienses, mi tema es sencillito y digerible. Sí. 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 Este, últimamente estoy tratando, últimamente ahora quiero pintar en capas, por eso traje, contaba que traje los retratos de mis hijos para hacerlos y he estado obsesionado tratando de pintar en capas, en capas, en capas, en capas. Sí. Entonces, para crear esas capas de pintar y esas cosas. Sí, y haciendo las traslúcidas que poco a poco vayan apareciendo y sacando las luces y todo. Sí, sí, este, y bueno, pero ahorita tú, ¿vives exactamente en Indianápolis o cerquita de Indianápolis? Mira, Indianápolis es lo que le llaman, como decir, Monterrey aquí, ¿ok? Que es Monterrey, tiene varios. Sí, que es el ancla, la ciudad ancla, ¿verdad? Y Indianápolis es eso, Indianápolis, pero tiene un otro que es Carmel, un otro distrito que es Carmel. Carmel es una ciudad que empezó a crecer a crecer y ellos decidieron la parte del centro desarrollarla. Entonces, ¿qué fue lo que hizo la ciudad con, sin ver? Yo les pido a todos disculpas que algunos de mis cuadros están bloqueados y eso, pero vienen de la computadora, entonces, esta es la señora en verde. Este, pero pues, ni modo, como decíamos, estamos de vacaciones, tú me pediste que vinieras a hacer esta entrevista. Claro, 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 no, no. Y yo con todo gusto le dije, bueno, pues, Paco, tengo mis, tengo mis, este... Ahorita pasamos, el que quiera profundizar en tus proyectos, tus pinturas, pues, damos tu... Mi, 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 mi página de... Tu página y ahí ya puede ver a todo detalle, ya derechas y ya... Sí, todo derecho y todos, pero bueno, que se van dando una idea, ¿no? Sí, no, claro. Este, yo uso, ahorita que estamos en esto, te voy a decir, o sea, yo uso ciertos, nada más ciertos colores y aunque parezca simple, lo que le digo a la gente es esto, mis colores son vibrantes, son fuertes. Cada uno tenemos una paleta de colores que es la que nos caracteriza mucho y, este, y en tu caso, este, si es cierto lo que dices, está muy, muy bien definida. Sí. Por eso, también, el hecho de ver un cuadro tuyo, además del estilo, está la paleta y eso te, te ubica más dentro de tu... De mi mensaje que quiero decir. Sí, sí, entonces yo, mis colores son todos a la misma vibración, ¿sí? Por ejemplo, ves, el amarillo está fuerte, el rojo está fuerte, cuando los hago fríos, los hago fríos, cuando los hago más calientes, cuando los hago con los cadmios y entonces dejo para hacer un terciario los colores de la piel, ¿sí? Y eso hace que no, que no, que la línea se vea, ¿ves? Sí. Toda esta línea. Ok. Trum, trum, trum. Y los ojos, que es lo único, que es un poquito más diferente, entonces llaman la atención, por si lo son, siempre llaman la atención. Por lo cual, son las ventanas del álbum. Pero para que estas cosas no creen puntos de ver, yo mantengo todos los colores bien en la misma línea de intensidad. Sí, ok, la misma gana. Entonces, lo que les digo es, quiero que veas y lo primero que veas sea el color. Y cuando ves el color, te llama la atención, y ya después de que ves el color, ¿sí? Te pierdas entre los ojos y lo que es la expresión, porque lo que yo pinto es eso. Yo pinto los sentimientos de la gente cuando se abraza, cuando se besa. Por una teoría que tengo y que pienso es, en este mundo que cambia tanto. O sea, probablemente tú y yo hemos visto muchos cambios, muchos cambios de cosas. Entonces, en mi forma de ser, de ver, es de las únicas formas, de la única cosa que tú puedes estar completamente seguro, es de tus sentimientos. Entonces, yo tratar de pintar sentimientos, ¿sí? Son esas cosas que puedo manejar. Esos sentimientos de cuando abrazas a alguien o cuando tocas una música. Esos sentimientos como que te elevan. Eso me lo dijo hasta un crítico, yo expuse en Nueva York hace como seis años, ¿sí? Y uno de esos críticos que te escriben me dijo, es como si fueran momentos que uno quisiera, yo le dije, vamos, como Hallmark, como Hallmark-Card, ¿no? Pero de esos momentos que uno quiere como congelar y conservar. No me importa, a mí me gustan, pienso que me gustan, me encanta ese. Y trato de llevarlo hasta, por eso los colores son fuertes, porque trato de hacerlo tan obvio que es, pum, para que no se vuelva cursi. Ok. Y que no sean olores pastelitos. Sí, no, no quiero, porque el sentimiento es fuerte. El sentimiento es fuerte. Sí, no me gusta que sea, ¿me entiendes? Curse, que sea el sentimiento, ese sentimiento que te coge. Perfecto. Esos son encargos, gente que me... rondas y cosas. Tú has expuesto, obviamente, en Illinois, pero también en Veracruz y en... Mira, he expuesto... Mi primera exposición, mi primera exposición fue en el Museo de la Ciudad de Veracruz. Ok. Sí. Por una casualidad, como todo lo que pasa en el arte, tenía yo a alguien que necesitaba levantar fondos para el DIF. Sí. Sabían que yo pintaba, ya estaba yo exponiendo en una galería en Sao Paulo. Ok. Porque, te digo, terminé la licenciatura en Sao Paulo. Sí. Y les dijeron, pues, a ver, ¿quién se viene con 24, 26 cuadros y quiere dar la mitad de lo que se venda para el DIF? Y, como yo realmente, yo creo que cada quien tiene que contar sus bendiciones, ¿no? Sí. Yo no he tenido que pintar para vivir, ¿sí? Esa es una... Y eso es una... Gran mental. Esa es una gran mental. Claro. Yo no he tenido que pintar para vivir, pero... Pero vives para pintar. Pero vivo para pintar, ¿sí? Claro. Y ahí empecé, y la primera exposición fue el Museo de la Ciudad de Veracruz. De ahí, de Brasil a... En Brasil me dieron un reconocimiento a la Casa de la Cultura. Ok. Sí, porque... ¿sabes qué me pasa? Que como yo ya empecé a pintar un poquito más grande, ¿sí? Tal vez... Eso también te iba a preguntar, tus formatos, porque aquí vemos las imágenes, pero no sabemos de qué tamaño son. ¿Tú...? Pinto más o menos un metro por noventa. Ok. O ochenta por un metro. Ok. ¿Sí? Algunos que ves grandes, estos son más grandes, ¿sí? Este... He hecho un tipo mural, así, grandes. Aunque yo les digo, a ver, mural, mural es el que cuenta una historia. Porque ahora ya, desde que yo hago murales en Indianapolis, todo el mundo hace murales, digo, no. El muralismo, aparte de los mexicanos, cuentan una historia. Y entonces, si tú no estás contando una historia que sea historia, no puede ser mural. Y nada más... Es un cuadrote grande. Exactamente. ¿Sí? Este... De ahí, de Veracruz, este... Bueno, o sea, de Brasil. En Brasil les puse en el Museo de la Casa de la Cultura, allá. Trabajé con una galería. De ahí me voy para Indianapolis. En Indianapolis empecé a trabajar con un artista, allá famoso, en una galería. Ok. Este... Y he expuesto también en el Museo de Arte... En el Museo de Arte de Indianapolis, en una exposición colectiva. Ok. Este... He expuesto en lo que le dicen ellos el Husser Salón, que es el consejero del Salón de Reggio Montano. Muy bien. ¿Sí? Este... Luego regresé a Veracruz y expuse... En Jalapa expuse en el Museo de Arte Contemporáneo del Estado. Sí. Este... Luego hice una exposición de nuevo para el DIF, pero eso fue en Veracruz, en el Centro de Convenciones. Ok. Luego me invitaron a exponer en Eton College, en Inglaterra. Ok. ¿Sí? Me tomé unas fotos. Entonces, muchachos que van todos vestidos. Ah. Estudió al Príncipe Harry, todos estos. Este... Y he tenido varias exposiciones. Lo dejé un poco porque había un restaurante. Ah, bien. Y había un restaurante todo por el arte, porque junto de este proyecto, que no sé si te conté que están desarrollando de galerías y todo esto, tenían otro edificio y este fue para ir al hospital. Ok. Este me lo... Este fue un cliente, un doctor que le quería dar para las enfermeras. Ok. Y es un señor que compraron, y le gusta mucho el arte y todo, me dijo, como lo querido. Porque esa es la otra, cómo trabajas con alguien que te comisione. Acabo de tener... Eso, o sea, hay historias y historias. Todos los artistas tienen las historias del cliente que le dijo este, que le dijo lo otro. Y clientes que luego te hacen descubrir cosas que tú no podrías hacer. No, y le dijo, yo no puedo hacer esto. Bueno, pues este señor, tanto me hizo, y el cuadro, si tú lo ves, y el cuadro hubiera sido nada más esto, es un círculo, nada más así. Entonces yo se lo llevé y le dije, ok, ya te gustó ese cuadro. Ok. Me parece muy bien. Me pagaron, me pagaron muy bien, eso me alteré. Ok, de esto tiene otro, que los niños van para allá. Estos dos los regalo yo, y son parte de la obra. Ok. Porque si no se me va a quedar el cuadro así. Sí, muy chiquito. Muy chiquito, ¿me entiendes? Muy, muy. Muy, muy todo, 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 todo. Encerrado. Todo, porque encima querían... O sea, ¿qué es? Yo tengo siempre esa disintiva, dualidad, lo que tú quieras con el encargo. Porque tú dices a mí, si tú eres artista, y estás expresando lo que alguien, para un, para una persona, pues yo no, yo no creo, o sea, el artista profesional es el que puede expresar. Eres un comunicador bizarro. Completo, sí. No eres un Van Gogh, que Van Gogh ni era así, para empezar, ok. No eres un Van Gogh, ni ningún incomprendido, ni nada de esas cosas, ok. Tienes que poder expresar y poder entender y la gente entenderte, ¿sí? Pero a veces hay cosas que hay gente que viene con cada cosa que tú dices, y yo creo que ese es uno de los logros del artista profesional, el poder poner las ideas juntas. Sí, y expresarlas de una manera que te identifique a ti, ¿me explico? Que tú te identifiques y que... Sí, y que es difícil, muy difícil. Y este, a mí me ha tocado, en los últimos meses, hacer, casi te digo, puros encargos, y este, y a veces hay clientes muy... No, hay clientes que tienes que pagar. A mí me pasó una vez, con un cónsul mexicano, y el señor es un gran... ¿Cómo se llama? Un gran... ¿Cómo se llama? Que soporta las artes. Claro. Y yo me dejé llevar, porque si el señor sabe tanto de arte, yo pensé, si me da alguna sugestión, entiendes, no es lo mismo. Y entonces iba a ser un regalo, y me gusta mucho mi pintura, y no, pero es que quiero esto, quiero otro. Llegó una cosa, a mí al final el cuadro no me gustó, pero yo hasta pensé, pues bueno, será un nuevo estilo que ni yo me lo sé, ¿no? Y yo, iba yo, a mí me encanta patinar, y yo patino, y en Indianápolis tienen un eje que fue una vía de tren, y lo han convertido en una cosa para caminar, y iba yo patinando y le dije al señor cónsul, ¿le gustó su cuadro? No, es que a mí tampoco. ¿Sí? Me encantó. No, 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 se lo quité, y le di otro. Ok. Y es la última vez que me pasa, porque entonces le dije, ¿sabes qué? Yo te dejo que opines, pero a ti te gusta la forma que yo interpreto, y no te puedo dar tanta responsabilidad, porque si me pides, me pides, me pides, me pides, y hay un punto que no se da. Sí, sí, a mí también me pasó eso, y este, a diferencia, a ellos sí les gustó, pero yo no quedé muy, sentí que podía haber dado un poquito más. Y después no te quedas con aquella cosa. Sí, claro. Te quedas con aquella cosa. Y además tenía el tiempo. ¿Pero qué artista no tiene tiempo? Sí. Yo creo que todos los artistas, ¿sabes qué? A mí hace poco, bueno, hace un tiempo, no sé qué, alguien me habló por teléfono y me dijo, ¿estás dormida todavía? Le dije, ¿qué te pasa? Son las once de la mañana. Bueno, es que como eres artista, le dije, ¿sabes qué? Es que no has compartido con un artista profesional. Piensa que los artistas... Sí, son bohemios y que... No, 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 planeamos exposiciones con un año de antelación. Los artistas somos la gente más obsesiva y testo y nos gustan ciertas cosas. No puedes decir, aquí a dos meses te entrego los cuadros, porque no, esto requiere una serie de planeación y de ejecución y factura. Y te comprometes mucho con tu obra y tratar de hacerla, sacarla a lo mejor posible. Y que, pues, va tu nombre. Ahí a un lado del cuadro lleva tu nombre y tu nombre... Mucho, hice mucho del tiempo. Entonces, tienes que hacer una cosa bien hecha. Sí, mira, te voy a tratar de hacer, no sé cómo hacemos el tiempo, te voy a tratar de hacer una síntesis, más o menos, de qué se trata mi obra. Mi obra, creo que mucha gente de nuestra generación creció con las caricaturas. Sí. Todos, muchos crecimos con las caricaturas. Mi tiempo, o sea, cuando todavía los papás me te quitaban de la televisión, ¿no? Entonces, pasadas horas y horas en todas las caricaturas. Aprendimos muchas de esas expresiones con esas imágenes simples de interactuar. Estamos llenos de imágenes, ¿sí? O sea, si quieres una imagen complicada, si quieres todas esas, existen, las hay, la fotografía. Lo que yo estoy tratando de hacer con lo mío es algo sencillo, para decir algo sencillo, con una paleta simple, para que de esa forma, o sea, la gente que lo ve no se sienta... O sea, mi esperanza, por decir, es que el sentimiento, que cuando tú ya te des cuenta, que no le tienes miedo, llegues al cuadro y ya estás adentro. Sí. Y ya ves cómo la gente se abraza, o se coge, o corre, de una forma que sea tan inofensiva, ¿sí? Que los colores sean tan así, top y tan, tan, esto, que te llegue fácilmente, que te abras fácilmente. Claro. A veces me salen, a veces no me salen, ese es, este, pero pues como todos los artistas, ¿no? Sí. Todo el tiempo tratamos, eso es lo que me llama la atención, eso es lo que me gusta pintar, ¿sí? Y eso es lo que trato, o sea, de... No, lo logras muy bien, lo logras magistralmente, porque en cada cuadro, como tú dices, o sea, no hay competencia de colores, o sea, hay una... Simplicidad. Una simplicidad que dentro, y es muy difícil, dentro de lo simple, lograr algo, este, con poquito... Palentos. Elementos, tan pocos elementos lograr, este, expresar lo que tú quieres, y en esta ocasión, en tu obra se aprecia hasta una paz que tienen, reflejan los... Porque son simples, los colores. Exacto. Los colores, y eso es lo que le digo a la gente, los colores, aunque sean vivos, ¿sí? Son simples. Sí. Entonces, este rojo, con este, van a la misma vibración. Claro. Entonces, se integran con estos de una manera que tú no ves, y entonces llegas a ver los ojos. Bueno, esto es una composición, el triángulo, que eso es, de años, ¿no? Pero eso es lo que yo quiero que veas, que los colores están tanto ahí, que ya para cuando tú vas a ver, vas a ver esto, y vas a ver esto, y vas a ver los ojos de estos que se miran, y vas a ver esto. Claro. Pero que no sea tan claro, oscuro, tan así, que trates de buscar, no es simple, todo, todo, si ves, tiene pocas sombras, todo viene hasta el frente. Sí. Todo al frente, simple. Oye, pues te agradezco mucho el hecho de que... Muchísimas gracias. Te ha ayudado el tiempo, y compartas con nosotros toda tu obra, todos tus conocimientos, y este foro está abierto para ti. Muchísimas gracias. Que tengas algo más que decir, algunas noticias, estamos abiertos, y... Pues mira, yo tengo mucho interés en llevar más obra, en expresar, o sea, hacer más conexiones, más que Indianapolis tiene, o sea, tiene migración mexicana, pero no tiene la cantidad de migración mexicana que tendría Texas, o que tiene Los Ángeles, o sea, la sofisticación de migración, y sí, me detengo mucho. Este cuadro lo tiene un director de Hollywood, que hace Grimm, una serie que se llama Grimm. Perfecto. Este, y, ¿cómo se llama? Me da, pues, todo lo que yo pueda hacer, por eso me interesó mucho cuando te pude contactar, y cuando nos podemos contactar, porque, este, pues, llevar algo de aquí para allá, y viceversa. Vamos a dar tu página, para que ustedes, allá en casa, todos artistas o no artistas, puedan ver su obra, y de alguna manera, si están interesados, comunicarse con ella, para cualquier, cualquier interés que tengan en responder, o... Como no, yo, te lo dije hace, o sea, me encantaría llevar todo lo que pueda yo de obra para allá. Claro. Este, he llevado varios pintores mexicanos, tengo allá a Guillermo Ceniceros. Ah, claro, no. Sí, gran amigo de nosotros. Sí, por supuesto. Este, Leticia Tarragón, también me llevó la obra de Leticia. Ok. Este, y, pues, lo más, ahora sí que ir educando al público. No, aquí gran parte de los, nuestros televidentes son pintores, son escultores, entonces, vas a ver que vas a tener muy buena aceptación. Pues, para aprender, ¿no?, de todos los demás, porque cada, de cada uno un punto de vista, eso es maravilloso. Sí, de verdad. Mira, mi página es www.magdalena.gallery.com, ahí hay una, hay un email, cualquiera que me quiera contactar, cualquiera que sea interesado, no sé, en exponer, en someter, en darme a conocer su obra, yo siempre estoy en la búsqueda de artistas para llevar... No, pues, encantado, te agradezco bastante. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Adiós, nada más.